Bienvenidos a todos. La práctica de hoy, vamos a hacer una práctica que va a estar, está como un poco relacionada, o más bien es, no la continuación, pero sí que está muy relacionada con la clase que vimos la sesión anterior. Esta vez nos vamos a enfocar en trabajar en la parte posterior del cuerpo. La parte posterior, como lo vimos ese día, se considera ahora que es el oeste. Y el oeste, sabemos que es por donde se pone el sol, por lo que energéticamente la sensación que nos da es como de calma, de ir un poco como hacia adentro, como más de introspección. Cuando, en nuestro cuerpo, perdón, en el cuerpo, cuando la parte posterior está fuerte, significa que tenemos o que podemos tener como esa confianza para apoyarnos. Y lo podemos ver, por ejemplo, en ese dicho en el que suelen decir de, yo te cubro las espaldas o yo te cuido las espaldas. Por lo que en la práctica de hoy vamos a intentar como conectar con esa cualidad de confianza en que el universo nos cuida las espaldas, ¿vale? Que son las situaciones un poco más difíciles. Así que nada, nos sentamos, enraizando los glúteos a la pierna. Deja tus manos relajadas sobre tus múltiplos o rodillas. Y permite que tus párpados caigan naturalmente sobre los ojos. Tómate un momento para sentir como si energéticamente te apoyaras en la parte posterior del cuerpo. Es casi como esa sensación de cuando te vas a la cama y dejas que el cuerpo se repose. Es un poco similar, como si tuvieras un apoyo detrás en tu espalda. Sin irte hacia atrás, es más como energéticamente. Y crea longitud entre cada vértebra, sintiendo que desde la colonia es como si se quisiera elevar hacia el cielo. Para iniciar la práctica, lo voy a iniciar con un un. Puedes acompañarte si gustas, y si no, simplemente escuchar el sonido y la vibración. Gracias. Relaja las manos, no es más si las has llevado en Ayala mudra, y empieza conscientemente al llevar la respiración a la espalda, como si respiraras en los riñones, en la parte posterior del corazón, sin elevar la barbilla, siente que suavemente presionas la parte trasera de la cabeza hacia atrás, para que tu cabeza esté justo sobre la cervical, prueba a dibujar una pequeña sonrisa en los labios, para suavizar el empercejo. Trae las manos juntas en Ayala mudra, y trae la barbilla suavemente hacia el pecho. Permítete iniciar tu práctica, iniciar este nuevo mes, desde la confianza más profunda en que haya algo superior que nos cuida en las espaldas y que te cuida en la espalda. Relaja tus manos y abres tus ojos. Vamos a iniciar, te puedes mantener en esta postura sentado sobre el bloque o sobre la manta, o te puedes sentar sobre los palones o incluso estar de rodillas, lo que sientas más cómodo. Lleva los brazos hacia los lados, el brazo derecho por delante, el izquierdo por encima, flexiona para colocar el dorso de las manos juntas, puedes mantenerte aquí o juntar las palmas de las manos. Si en esta postura no llegas a hacer el cruce completo, puedes también juntar las palmas de las manos y ir llevando los codos uno contra el otro, para que la acción es la misma, como si quisieras separar los homóflatos entre ellos. Cierra tus ojos y respira en ese espacio entre los homóflatos. Intenta que tus codos estén a la altura de los hombros, separa las manos de la frente y mantén la cabeza en la línea de la columna, que no se vaya hacia adelante. Suavemente sueltas, separa los brazos entre ellos, abre ligeramente el pecho. Y ahora como si te abrazaras, lleva una vez más el brazo derecho por debajo, pero ahora sujetas tus homóflatos y nos damos un abrazo. relaja los homóflatos y empiezas suavemente a llevar el pecho hacia atrás, la barbilla hacia abajo, redondeando toda la espalda. la espalda. Permitiendo que toda la parte frontal de tu cuerpo, suavemente, encuentres su fuerte en la posterior. Poco a poco vuelves. Mantén esa sujeción, mantén ese abrazo y haz pequeños círculos en un sentido. que sean como movimientos súper cómodos, como súper gustosos. Y detienes. Separa una vez más los brazos, abre el pecho y cambiamos. Esta vez izquierdo por debajo, derecha por encima. Dorso de las manos juntas, probablemente palmas juntas. Y si no vuelves a la variación anterior. Vuelve a sentir que respiras en la espalda. suelta, abre los brazos a los lados, brazo izquierdo por debajo y te vuelves a abrazar. Y haces los círculos en el otro sentido. círculos hacia el otro sentido. Y detienes. Nos vamos en cuatro puntos. La mesa, con tus manos debajo de los hombros, rodillas debajo de caderas, abiertas al ancho de caderas. Apoya bien la base de tu dedo índice. Mira que tus muñecas queden paralelas a la parte frontal de la esterilla. Y separa bien los deditos de las manos entre ellos. Bien. Una vez aquí. Una inhalación. Vas a crear una pequeña curva en la espalda. Al tiempo que traes los talones hacia los glúteros. Exhalando, baja los pies y redondea la espalda. Inhala, abre el pecho como si me llevaras hacia delante. Y trae los talones hacia los glúteros. Y redondea. Continúa de esta forma. Y cuando traes tus talones hacia los glúteros, intenta hacerlo con la sensación como si tuvieras una resistencia en el aire. Como si fuese más denso el aire, que no te permite mover los pies con tanta facilidad, sino que vas resistiendo ligeramente. Una mano sin prisa. Poco a poco detienes. Con los deditos de las manos bien apoyados. Alarga los costados. Siente que respiras en la espalda. Suavemente acerca la base de los homóplatos uno contra el otro. Suavizando el corazón. Mueve los glúteros hacia atrás. Y manteniendo esa espalda, manteniendo esa sujeción en la espalda. Eleva la pelvis hacia arriba. Relaja la cabeza. Y desde el corazón empuja hacia las manos. Y desde el corazón enleva más la pelvis hacia arriba. Y eleva también los talones. Ambos talones elevados. Como si quisieras hacer una línea mucho más larga desde tus manos hasta la pelvis. Intenta respirar en la espalda. Empieza a bajar tu talón derecho hacia el suelo y flexiona la pierna izquierda. Vuelve. Vuelve. Selevas ambos talones. Baja ligeramente el talón izquierdo. Flexiona la pierna derecha. Vuelve. Eleva ambos talones. Crea longitud. Y te vas caminando delante entre las manos. Todo delante entre tus manos. Separa los pies al ancho de las cadenas de momento. Siente que las piernas están súper enraizadas en la tierra. Y desde la pelvis. Crea longitud en la columna. Alargándolas en frente. Empieza a flexionarte desde las cadenas. Para bajar el uttanasana. Y coge los codos con tus manos. Relaja la cabeza. Empieza a reemplazar el peso de tu cabeza hacia el suelo. Sigue sintiendo que respiras en la espalda. Que con cada exhalación es como si la espalda se fuese suavizando. Soltando completamente en medio de las cadenas de la pelvis. Poco a poco suelta las manos al suelo. Flexiona las piernas. Y con las piernas flexionadas. Ve vertebra, vertebra subiendo. Ve vertebra, vertebra subiendo. Lo último que sube es la cabeza. Eleva los brazos al cielo. Y coge una vez más los codos. Alarga la columna al cielo. Y baja el torso hacia la derecha. Sigue respirando aquí sin prisa. Dar espacio a la garganta. Y siente que suavemente te apoyas hacia atrás sin empujar las costillas hacia adelante. Sino que mantienes una acción como si tuvieras un imán en la parte baja del abdomen hacia arriba hacia el ombligo. Vuelve al centro y cambias. Cambia el sentido o coge los codos en la otra forma en la que se siente un poco extraño. Alarga el tronco hacia el cielo. Y baja a la izquierda. Ve despacio a la garganta. Y no pierdas la conexión con la espalda. Que es lo que te sujeta. Lo que sujeta gran parte de las posturas. Para que la parte frontal se pueda abrir, necesitamos que la parte posterior esté fuerte para sujetarlo. Vuelve al centro. Y suelta. Prueba girar las palmas de las manos hacia el frente de momento. Y cierra tus ojos. Intenta, sobre todo si tienes más flexibilidad en la espalda, no empujar las costillas adelante. Sino por el contrario. Siente como si movieras los lados de la cintura hacia atrás. Que rellenas como los riñones. Y las costillas se suavizan hacia abajo. Y desde la pelvis crece hacia arriba. Mantén todo eso. Y ve ligeramente con tu peso hacia atrás hacia los palmas. Justo en el punto, observa como en el punto en el que parece que porque sientes que te vas a caer hacia atrás, la parte posterior del cuerpo se activa. Y vuelve desde adelante. Abre tus ojos. Abre tus ojos. Y vamos. Con los pies separados al ancho de las caderas aún. Inhalando. Empieza a llevar los brazos hacia el cielo. Sigue respirando. Vamos a tomar las respiraciones que cada uno necesite para encontrar los movimientos desde lo más profundo. Flexiona. Flexiona ligeramente las piernas. Utanásana. Ve sintiendo que desde la pelvis toda la espalda se va soltando, alargándose. Al final la cabeza se relaja. Mantén todo eso. Y eleva ligeramente los hombros hacia arriba. Como si quisieras encontrar un poco de conexión entre tus homóclavos. Flexiona un pelín las piernas. Lleva la pierna derecha hacia atrás. Pierna derecha hacia atrás. Separa tus pies al ancho de las caderas y no los tienes así. Y ahora, siente como si arrastraras un pie contra el otro. Como si tuvieran un imán, un pie contra el otro y desde la pelvis crea longitud. Mantén todo eso. Deja la rodilla detrás en el suelo. Una mano sobre la otra y sobre la rodilla frontal. Sale un poco de la postura yendo hacia atrás. Y ahora eleva la parte baja del abdomen hacia arriba. Crea esa conexión hacia atrás en tu espalda. Presiona la cabeza hacia atrás. La mirada hacia el frente. Y manteniendo todo eso, prueba a dejar que baje una vez más tu torso. Lájate la perna. Coloca los brazos al costado de tu cuerpo. Gira las palmas de las manos hacia el frente. Y ven llevando los brazos hacia arriba. Palo de las manos se miran entre sí. Y desde la pelvis crece con los deditos de las manos al cielo. Lleva las manos al suelo. Eleva la pierna de detrás. Dale estabilidad a tus piernas que las sientas fuertes para subir en corredor. Brazos hacia arriba. Una vez en corredor. Haz una micro flexión de la pierna de detrás. Apóyate suavemente hacia atrás. Y eleva la parte baja del abdomen hacia arriba. Mantén todo eso. Larga suavemente el coxis. Inspira una vez más la pierna de detrás. Crece hacia el cielo. No tengas prisa por respirar. Siente que incluso desde la cabeza. Siente elevando la barbilla. Presiona la cabeza hacia atrás. La coronilla lejos de la pelvis. Lleva las manos al suelo. Adamukha. Y en este Adamukha intenta. No empujar las costillas hacia adelante. Por el contrario. Suaviza las costillas hacia atrás. Haz una micro flexión de las piernas. Y desde la parte interna de los muslos. Muévelos hacia atrás. Y crea longitud de la espalda. Crea longitud de la espalda. Mantén todo eso. Y empieza a elevar los palones hacia arriba. Ve redondeando poco a poco. Como si fases rellenando la parte posterior del cuerpo con la frontal. Ve llevando el peso adelante. Y al final terminas en la tabla. Una vez que estás en la tabla. Siente que encuentras soporte en la parte posterior de tu cuerpo. Apoya las rodillas en el suelo. Adelante el peso a los deditos de las manos. Y sintiendo algún de ese soporte detrás. Empieza a flexionar los brazos. Mantente por un momento. Vuelves. Hacia atrás. Hacia arriba. A la boca llamada con la perra boca abajo. Piensecitos juntos. Y empieza a elevar la pierna derecha hacia atrás y hacia arriba. Mantén ambos huesitos de la cadera frontal apuntando hacia el suelo. Mantén la cadera lineada y sigue creando longitud en la espalda. Sin prisa. Lleva tu pie delante entre las manos. Todo delante. Si tu pie se queda detrás. Coge tu pie. Y lo llevas delante. Piede detrás. A 90 grados. Tira atrás con los dos. Solo como una transición. Y arriba del paso. Estira la pierna frontal. Y saca un pedimentalón de detrás. El izquierdo hacia afuera. Desde el lado derecho. Empieza a alargar el costado derecho. Tómate el tiempo para ir realmente sintiendo que creas la longitud. Al final lleva la mano a la espiniña o a donde llegue. Y la mano va a durar en la cadera. Vale. Una vez aquí. Respira en la espalda. Y empieza poco a poco a girar tu cuerpo interno hacia arriba hacia el cielo. Siente que te apoyas suavemente en la espalda energéticamente como lo hicimos al inicio. Y eleva el brazo izquierdo hacia arriba tricomensio. Si no te incomoda en el cuello lleva la mirada hacia arriba. Mantén la mirada neutra hacia el frente e incluso hacia abajo. Observa y siente ese soporte en tu espalda. Lleva las manos. Lleva las manos. La mano de arriba al suelo. Eleva el talón de detrás. Mano izquierda bien apoyada. Mano derecha en la ruta. Empieza poco a poco a girar todo el cuerpo interno hacia la derecha. Gira. Gira. Tomándote el tiempo. Cuando sientas que ya no puedes girar más. Suavemente presiona la cabeza hacia atrás. Eleva tu brazo derecho hacia arriba. Y siente como si desde el centro del corazón expandieras los brazos en los dos sentidos. Encuentra el soporte en la parte posterior. Apoya la mano en el suelo. Apoya la mano en el suelo. La tabla. Vuelve a sentir que en lugar de no dejes que la pelvis baje. Por el contrario. Es como si tuvieras un imán en el techo que te mantiene elevado hacia arriba. Puedes apoyar las rodillas para hacerlo más suave. O llevarnos el peso a los deditos de las manos. Y manteniéndose el soporte detrás en la espalda. Eleva la cabecita ligeramente. Flexiona los codos. Chaturanda o arna chaturanda. Baja sobre el abdomen. Te tumba sobre el abdomen. Esta parte yo no la voy a hacer. No me puedo tumbar sobre el abdomen. Escucha las indicaciones. Desde el centro de la pelvis. Alarga las piernas hacia atrás. Como si las quisieras hacer más largas. Con la ayuda de tus manos. Crea longitud con el torso hacia adelante. Como si el cuerpo interno se moviera y se expandiera hacia adelante. Y ahora desde la coronilla empieza a alargar hacia el frente y hacia arriba para empezar a subir el torso. Si sientes tu espalda fuerte presiona más las manos en el suelo. Activa el abdomen elevando la parte baja del abdomen hacia arriba. Y sube un poco más. Flexiona los codos desde donde estés. Y mueve los hombros hacia atrás y aleja la coronilla de la pelvis. Activa un poco más el abdomen. Adha Mukha Svanasana. Perro boca abajo. Vuelve a encontrar ese soporte en toda la boca. Eleva ambos talones. Y crea longitud desde tus manos hasta las pelas. Tira ambos pies ligeramente a la derecha. Ambos pies a la derecha. Apoya bien el pie izquierdo en el suelo a 45 grados. Como el vino de la base en la uno. Y flexiona la pierna derecha. Ahora flexiona ambas piernas. Y empuja la cadera hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. En menos. Haci. Cu baixo. Vuelve. Es triunfantos. Y acus. Gira los pies hacia la izquierda. Pies hacia la izquierda. El pie izquierdo se apoya a 45. Flexiona ambas piernas. Y empuja la pelvis hacia atrás. Hacia atrás. Pasa en el suelo. Poco a poco vuelves. y te vas caminando adelante en el centro de tu esterilla en el centro de la esterilla separa los pies al ancho de las caderas y desde la pelvis empieza a bajar una vez más, coge los codos respira sin prisa y con conciencia en la espalda vuelve a traer a tu mente la cualidad de la confianza de la confianza en algo superior de que todo va a ir bien lleva las manos al suelo ven juntando tus pies con ayuda de tus manos flexiona las piernas para bajar en cunclillas con los palos deselevados respira sin prisa empieza a encontrar el equilibrio llevando las rodillas hacia adelante e incorporando todo tu torso la mirada neutra como hacia el horizonte la mirada relajada trae las manos al centro del pecho intenta sentir o llevar conciencia en tu espalda la parte posterior la parte posterior del cuerpo es eso cuando que nos conecta contuna las personas a nuestro alrededor con algo superior la parte frontal es donde tenemos una esa interacción con el mundo separa las rodillas lleva las manos delante ven llevando la pelvis hacia atrás hacia hacia abajo y lleva las manos delante estira los brazos poco a poco vuelves con ayuda de tus manos apoya bien los pies flexiona las piernas y con las piernas flexionadas vertebra-vertebra subiendo con las piernas flexionadas vertebra-vertebra subiendo mueve los hombros hacia atrás y la cordilla hacia cuando para los brazos en forma de cáptulos de esta forma con los codos hacia adelante que queden ligeramente por delante de los hombros alarga los costados mueve los hombros hacia atrás desciende los homóplatos y vuelve a colocar los codos en la línea de los hombros mantente ahí mantén el peso en el pie derecho y lleva tu pie izquierdo hacia atrás mantén eso toda la tensión en la espalda y empieza a bajar ligeramente tu torso esta va a ser la primera variación segunda variación el de los pies izquierdo tercera variación manteniendo todo eso en tu espalda sigue bajando como en tirada atrás con la tres guerrero tres poco a poco vuelves y suelta vale cambiamos segundo lado vuelve a colocar brazos en forma de cactus codos más adelante que los hombros siente que respiras en la parte posterior en los riñones mueve los hombros hacia atrás desciende los homóplatos y vuelve a colocar los codos a la altura de los hombros presiona la cabeza hacia atrás que no empuje la barriña hacia adelante apoya bien tu pie izquierdo pie derecho llévalo hacia atrás esta va a ser la primera variación puedes bajar un pelín el tronco solo lo justo que sientas un poco se siente que se intensifica la sensación en la espalda la siguiente variación puedes elevar ligeramente el pie el besito derecho la última variación bajas como el pira va atrás en la tres guerrero tres y vuelves vale movemos un poco los hombros bien vamos con los pies separados al ancho de las caderas inhalando eleva tus brazos por los laterales hacia el cielo exhala uttanasana tomate el tiempo no necesariamente tiene que ser en una respiración pueden ser en más resintiendo que desde la pelvis toda la espalda se va alargando al final relaja los brazos la cabeza y va la pierna izquierda hacia atrás pierna izquierda hacia atrás deja la rodilla detrás en el suelo una mano sobre la otra sobre la rodilla frontal estando un poco de la postura llevando el peso un paso hacia atrás eleva la parte baja del abdomen hacia arriba apóyate en la espalda dale espacio a la garganta hacia el horizonte y te puedes mantener aquí o puedes dejar que baje la cadena sin perder esa conexión detrás separa los brazos lleva los brazos hacia abajo gira las palmas de las manos hacia el frente y empieza a elevar los ponos laterales hacia arriba y crece hacia arriba intentando empujar las costillas hacia adelante por el contrario desde el soporte de la espalda crea la longitud crea la longitud crea la longitud lleva las manos al suelo y eleva la pierna del brazo dale estabilidad a la postura si necesitas ayudarte de tus manos una sobre la otra sobre la pierna frontal y esta vez te vas a mantener aquí abajo una mano sobre la otra sobre la rodilla frontal haz una micro flexión de rodilla en la rodilla detrás mueve la parte interna del muslo detrás hacia arriba tu glúteo derecho hacia atrás como alargando el costado derecho rellena la zona lumbar con el abdomen encontrando esa estabilidad en la parte posterior lleva los brazos corredor no tengas prisa por respirar lleva las manos al suelo la tabla haga un caper un caper un caper un caper eleva los talones ambos talones y suavemente sin prisa ve rellenando como la zona lumbar llevando el abdomen hacia atrás rellenando la espalda media moviendo las costillas hacia atrás pecho hacia atrás lleva tu peso delante la tabla sigue manteniendo ese soporte en la parte posterior mueve los talones hacia atrás y el pecho ligeramente hacia adelante sin perder la conexión detrás puedes bajar en chaturanga si lo quieres hacer más suave apoyar a rodillas todos adelantan peso sin perder la conexión detrás chaturanga vuelve a la boca perro boca abajo punta los piecitos y eleva la pierna izquierda hacia atrás y hacia arriba tómate el tiempo para llevar tu pie delante entre las manos pie de detrás 90 mira para atrás a la dos solo como una transición estira la pierna frontal saca el talón derecho hacia afuera empieza a alargar alarga el costado izquierdo tómate el tiempo alarga 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 mantén el torso de costado mano izquierda la espinilla donde llegue mando derecha en la cabeza con tu próxima inhalación siente que crea longitud de la columna y exhalando gira ligeramente como para apoyarte la espalda eleva tu brazo derecho hacia arriba tricomás no tengas prisa por respirar permite que la espalda que toda esa sujeción sea un recordatorio de que puedes confiar en la fuerza del universo en que te sujeta en que te cuida en las espaldas lleva la mano derecha en la cadera y empieza poco a poco a bajar el tronco elevando el dedo atrás mano derecha en el suelo mano izquierda en la rodilla inhalando vuelve a crear longitud exhalando empieza a girar un poco y sigue haciéndolo sigue girando sin prisa desde la cadera que se mantiene estable sigue girando el cuerpo interno eleva el brazo izquierdo hacia arriba al final siente que desde el centro del pecho expandes en las dos direcciones hacia tu mano de debajo y hacia la de arriba prueba apoyarte suavemente en la espalda y vuelves la taf apoya rodillas y te tumbas sobre el abdomen una vez más te tumbas sobre el abdomen escucha las instrucciones porque no lo estoy haciendo coloca los brazos hacia atrás los brazos hacia atrás tus deditos de las manos apuntan hacia los pies y las palmas de las manos contra el suelo alarga las piernas hacia atrás lejos eleva los hombros hacia arriba hacia el techo solo los hombros hacia arriba hacia el techo como creando conexión en tus homóplatos no súper juntos solo es la parte baja de los homóplatos se acercan y ahora separas la cabeza del suelo y alarga la parte posterior del cuello desde la parte posterior de tu espalda empieza a subir el torso desde esa fuerza de tu espalda empieza a subir el torso y no es necesario que lo subas tanto lo justo que sientas que se activa siente que el torso se alarga hacia adelante al tiempo que se eleva y suavemente empieza a elevar desde la parte interna de las piernas empieza a elevarlas hacia arriba y hacia atrás hacia arriba y hacia atrás Shada Vásana y siente que desde la pelvis las piernas se alargan hacia atrás y la cordilla hacia adelante haz una respiración más encontrando esa confianza en la fuerza de tu espalda y de tu cuerpo baja activa el abdomen glúteos atrás Vanasana terminó toda la conciencia respirar y respirar en la espalda intenta sentir que cuando inhalas es como si la espalda se expandiera llevaras prana y cuando exhalas se suaviza y cuando exhalas poco a poco vuelves última postura coloca 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 los antebrazos contra el suelo entrelaza los deditos de tus manos camina las rodillas un poco hacia atrás y sepáralas entre ellas empieza a respirar una vez más en la espalda como cuando estabas en palaz en la postura interior y poco a poco empieza a sentir que la parte baja de los homóplatos se acerca a uno contra el otro como si el corazón pesara y bajara un poco más coloca los hombros sobre los colos y confiante en esa fuerza de tu espalda mantén los homóplatos dentro mete los deditos de los pies y eleva un pelín la pelvis hacia arriba como en arabuja desde los codos crea longitud hacia arriba hacia la pelvis como cuando estabas en arabuja eleva incluso los talones si quieres relaja la cabeza y manteniendo esa conexión de tu espalda no pierdas esa fuerza probablemente caminas un poco hacia adelante sin que la espalda se redondee sino que mantienes esa convicción de que la espalda te sujeta que al igual que el universo te cuida las espalda siente que tu cuerpo en la parte posterior se fortalece para que la parte frontal se pueda expandir camina los piecitos hacia atrás suave apoya la rodilla glúteos hacia atrás y esta vez balazana un poco más como en la postura del embriot lleva las manos hacia atrás palmas de las manos hacia arriba y dejas que bajen los hombros como separándose los homóflatos entre ellos los hombros y los hombros Poco a poco, empiezas a mover, mantente un momento sobre los palones y observa aquí, palma de las manos hacia arriba, y observa así un juzgado. Poco a poco, abres tus ojos y te sientas, lleva tus piernas hacia el frente. Si quieres tu manta, la que vas a usar para Shavasana por ahí en cerca, siéntate sobre la manta para que te dé un poco de altura en la pelvis. Plexiona la pierna derecha y deja que baje la rodilla hacia el lateral. Acerca suavemente el talón hacia el plinio. Intenta que la pierna frontal esté realmente hacia el frente, el pie activo. Y vamos a hacer una variación de Kyanusir Shasana. Y a tu torso, como en ese triángulo que se forma entre tus piernas, es decir, que el pecho no vaya hacia la pierna estirada, sino entre las dos piernas. Eleva la columna hacia arriba, crea longitud. Y desde ese enraizamiento de los isquiones a la tierra, manténlos bien anclados a la tierra, camina las manos adelante. Tus brazos estirados, lleva la barbilla ligeramente hacia el pecho, como creando una línea más larga desde el centro de la pelvis a la córnea. Respira en tu espalda. Algunos de vosotros, probablemente aquí sea suficiente, mientras tu espalda esté alargada, te puedas respirar, es una postura perfecta para mantenerte. Si quieres ir un poco más allá, que el cuerpo te lo permita, sigue caminando hacia adelante con tus manos. Para bajar un poco más. Y sea en la postura en la que estés, respira en los riñones. Intenta realmente sentir que cuando inhalas, esa inhalación nutre, la espalda, los pan de la carrera. Poco a poco empieza a volver y cambias. Estira ahora la pierna derecha y trae el talón izquierdo hacia el perinero. Tu torso, apuntando como en ese triángulo que se forma entre tus piernas, crea longitud de la columna y desde ese anclaje de dos izquierda, camina las manos adelante. Lleva la barbilla suave hacia el pecho, sin dejar caer la cabeza suave, sigues creando longitud. Simplemente es para alargar la parte posterior, probablemente sigues bajando, si lo sientes bien. Intenta que tu glúteo derecho no se eleve, sino que lo sigues manteniendo anclado a la tierra. Y poco a poco vuelves. Vamos a hacer una variación de Pashimottanasana. Estira las piernas hacia el frente. Separa los pies ligeramente entre ellos y haz una flexión de las piernas, una flexión suave de las piernas. Coge las piernas por detrás de las rodillas y alarga la columna hacia arriba. Empieza a bajar el abdomen sobre las piernas. Y de momento vamos a coger los deditos gordos de los pies y vas a alargar o vas a traer los deditos hacia ti, como si quisieras alargar y en la planta de ti. Barbilla suavemente al pecho, creando longitud. Puedes mantenerte aquí. Si sueles hacer la postura completa, prueba caminar los núteros un poco hacia atrás. Manteniendo ese contacto del abdomen con los muslos para ir bajando. Pashimottanasana es como la postura clave que incluso su nombre lo que significa es estiramiento intenso del oeste. Buscamos que toda la parte posterior del cuerpo se expanda. Poco a poco empiezas a volver. Y te tumbas sobre la espalda abrazando las piernas hacia el pecho. Tienes el soporte de la tierra. Permite que la tierra te sujete. Coloca las manos, aumenta la rodilla con los deditos de las manos apuntando a los dedos de los pies. Inhalando, estira ligeramente los brazos, alejando las rodillas de ti. Exhalando. Exhalando rodillas al pecho. Exhalando. Y nada, empuja. Exhalando. Exhalando. Continúa de esta forma, dándole movimiento al sacro, poco a poco. Apoya tus pies. Pies juntos. Mueve la cadera un poco hacia la derecha para colocar el gluto izquierdo. Y deja que bajen las piernas a la izquierda. Hace una respiración aquí. Cambias, vuelves al centro. Mueve la cadera en el otro sentido. Y deja que bajen tus piernas hacia la derecha. Una respiración a la espalda. Vuelve al centro. Abraza tus piernas. Puedes incluso elevar la cabeza llevando como la frente en dirección de la rodilla. Dándote como un abrazo, haciéndote bonita. Y poco a poco relajas y te preparas para Shavasana. La relajación final. Estira tus piernas hacia el frente. Intenta que no estén juntas, sino que se separen entre ellas. Y sobre todo hoy tómate el tiempo para sentir que tus homóflatos se separan entre ellos, que hay espacio entre tus homóflatos. Y con tu próxima exhalación, desde tu conciencia, permite que toda la parte frontal de tu cuerpo, se repose hacia atrás. Se repose hacia atrás como si se suavizara hacia atrás. Siente los huesos de todo el cuerpo pesados. Siente los huesos de todo el cuerpo pesados. El saber que la tierra te sujeta, por lo que suelta completamente el peso de tu cuerpo físico. Y con cada exhalación, siente que sueltas un poco más. Si tienes el tiempo para quedarte un poco más en Shavasana, siente libre de hacerlo. Si vas a terminar tu práctica, haz una respiración completa. Comienza a mover los dedos, tus manos, sus pies. Respirate, haz cualquier movimiento que necesite. Cuando estés listo, listo, te giras a la derecha en la postura vital. Haz una respiración más en la espalda. Con ayuda de tu mano izquierda, te incorporas de costal. Pon las manos en la espalda. Pon las manos en Anjali Mutra. Permite que tu práctica de hoy, o en general que tu práctica, te ayude a reafirmar y a conectar con esa confianza en el universo. Sin saber que todo irá bien y que el universo te cuida las espaldas. ¡Namaste! 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 ¡Namaste!